Voy a darle tres calones al cigarrito bañado Va a sentir más si soy power y me quite lo asustado Me viene guango un mapache con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos, la nariz polveada No es que me guste ver sangre pero es que estamos en guerra A veces ando activado, tal vez paniqueado, buscando a la presa Cuando me visto de negro me cuelgo mi cuerno infrarrojo y pechera Saben que estoy bien enfermo, que ando marihuana y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra seguiré quemando esa hierbita buena Y hasta que se acabe la sierra pariente Y saque la paca de este viejo mañoso Soy más mañoso que viejo, más peligroso que el diablo Me han balaseado los guachos en la sierra de Durango Con un traguito de whisky se me bajó el susto y le seguí peleando Después me forjé un cigarro, lo prendí en el monte pa' seguir bloqueando Ocho días a la semana, veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año, en la noche y en el día Traigo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado y el cuerno bien pilas El sueño me tiene miedo, me activo en caliente con la luz del día Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra seguiré quemando esa hierbita buena Y seguimos la borrachera pariente, el de Culiacán, Sinaloa, viejo Y seguimos la borrachera pariente, el de Culiacán Y que te imaginaste, que si te ibas acababas con mi vida Que para mí no existía otra salida Y que esta herida jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Y sin rencores Solo amigos Solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Voy a darle tres calones al cigarrito bañado Va a sentir más y soy power Y me quiten lo asustado Me viene guango un mapache Con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo Los ojos bien rojos La nariz polveada No es que me guste ver sangre Pero es que estamos en guerra A veces ando activado Tal vez paniqueado Buscando a la presa Cuando me visto de negro Me cuelgo mi cuerno infrarrojo Y pechera Saben que estoy bien enfermo Que ando marihuana Y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas Las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza Y relaja mis nervios Cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguiré quemando esa hierbita buena Y hasta que se acabe la sierra Pariente Y saquela pa' que apeste Viejo mañoso Soy más mañoso que viejo Más peligroso que el diablo Me han balaseado los guachos En la sierra de Durango Con un traguito de whisky Se me bajó el susto Y le seguí peleando Después me forjé un cigarro Lo prendí en el monte Pa' seguir bloqueando Ocho días a la semana Veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año En la noche Y en el día Traigo el cuerpo acelerado El cerebro bloqueado Y el cuerno bien pilas El sueño me tiene miedo Me activo en caliente Con la luz del día Y es que yo no uso las drogas Las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza Y relaja mis nervios Cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguiré quemando Esa hierbita buena Y seguimos la borrachera pariente De la Culiacán Sinaloa viejo ¡Suscríbete al canal! Y que te imaginaste Que si te ibas acababas con mi vida Para mí no existía otra salida Y que esta herida Jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras Que alguien más está conmigo Y que ya no Somos solo amigos Que yo la amo Y que tú estás En el olvido Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva a su vida Que si mi presencia Ya no encuentras salida Que si quiero Me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara La que en mi cara Con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos El amor Y sin rencores Pero ya no mi amor Ya no vuelvo Aquí Aquí soy muy feliz Y vaya la sorpresa Cuando te enteras Que alguien más Está conmigo Y que ya no Somos solo amigos Que yo la amo Y que tú estás En el olvido Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva a su vida Que si mi presencia Ya no encuentras salida Que si quiero Me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara Con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos El amor Voy a darle tres calones Al cigarrito bañado Va a sentir más Si soy power Y me quiten Lo asustado Me viene Guango Un mapache Con las ojeronas Que traigo marcadas Los pulmones Llenos de humo Los ojos bien rojos La nariz polveada No es que me guste Ver sangre Pero es que Estamos en guerra A veces ando activado Tal vez paniqueado Buscando a la presa Cuando me visto De negro Me cuelgo Mi cuerno Infrarrojo Y pechera Saben que estoy Bien enfermo Que ando marihuana Y muy poco Se acerca Y es que yo No uso las drogas Las drogas Me usan a mi Ese humito Tranquiliza Y relaja Mis nervios Cuando algo Me estresa Y aunque me acabe La sierra Seguire quemando Esa hierbita buena Y hasta que se acabe La sierra Pariente Y saque la paca Peste viejo Mañoso Soy más mañoso Que viejo Más peligroso Que el diablo Me han balaseado Los guachos En la sierra De Durango Con un traguito De whisky Se me bajó El susto Y le seguí peleando Después me forjé Un cigarro Lo prendí En el monte Pa' seguir bloqueando Ocho días A la semana Veintisiete horas Al día Cuatrocientos días Al año En la noche Y en el día Traigo el cuerpo Acelerado El cerebro Bloqueado Y el cuerno Bien pilas El sueño Me tiene miedo Me activo En caliente Con la luz Del día Y es que yo No uso Las drogas Las drogas Me usan A mí Ese humito Tranquiliza Y relaja Mis nervios Cuando algo Me estresa Y aunque me acabe La sierra Seguiré quemando Esa hierbita buena Y seguimos La borrachera Pariente De Juliacán Sinaloa Viejo Música Y que te imaginaste Que si te ibas acababas con mi vida Que para mi no existía otra salida Y que esta herida jamás se sanaría Vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Y sin rencores Pero ya no mi amor Ya no vuelvo Aquí, aquí soy muy feliz Y vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú Y ahora eres tú Que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Voy a darle tres calones al cigarrito bañado Va a sentir más y su empower Y me quite lo asustado Me viene guango un mapache Con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo Los ojos bien rojos La nariz polveada No es que me guste ver sangre Pero es que estamos en guerra A veces ando activado Tal vez paniqueado Buscando a la presa Cuando me visto de negro Me cuelgo mi cuerno infrarrojo Y pechera Saben que estoy bien enfermo Que ando marihuana Y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas Las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza Y relaja mis nervios Cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguiré quemando esa hierbita buena Y hasta que se acabe la sierra Pariente Y saque la paca Este viejo mañoso Soy más mañoso que viejo Más peligroso que el diablo Me han balaseado Me han balaseado los guachos En la sierra Durango Con un traguito de whisky Se me bajó el susto Y le seguí peleando Después me forjé un cigarro Lo prendí en el monte Pa' seguir bloqueando Ocho días a la semana Veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año En la noche Y en el día Traigo el cuerpo acelerado El cerebro bloqueado Y el cuerno bien pilas El sueño me tiene miedo Me activo en caliente Con la luz del día Y es que yo no uso las drogas Las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza Y relaja mis nervios Cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguiré quemando Esa hierbita buena Y seguimos la borrachera Pariente De la Culiacán Sinaloa viejo ¡Suscríbete al canal! Y que te imaginaste Que si te ibas acababas con mi vida Que para mí No existía otra salida Y que esta herida Jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras Que alguien más está conmigo Y que ya no Somos solo amigos Que yo la amo Y que tú estás En el olvido Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva a su vida Que sin mi presencia Ya no encuentras salida Que si quiero Que si quiero Me lo pides De rodillas Pues sigues siendo tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara Con burla Con burla se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos El amor Y sin rencores Pero ya no mi amor Ya no vuelvo Aquí Aquí soy muy feliz Y vaya la sorpresa Cuando te enteras Que alguien más está conmigo Y que ya no Somos solo amigos Que yo la amo Y que tú estás En el olvido Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva a su vida Que sin mi presencia Ya no encuentras salida Que si quiero Me lo pides De rodillas Pues sigues siendo tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara Con burla se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos El amor Voy a darle tres calones Al cigarrito bañado Va a sentir más Y su power Y me quite Lo asustado Me viene Guango Un mapache Con las ojeronas Que traigo marcadas Los pulmones Llenos de humo Los ojos bien rojos La nariz polveada No es que me guste Ver sangre Pero es que Estamos en guerra A veces ando activado Tal vez paniqueado Buscando a la presa Cuando me visto De negro Me cuelgo Mi cuerno Infrarrojo Y pechera Saben que estoy Bien enfermo Que ando marihuana Y muy poco Se acerca Y es que yo no uso Las drogas Las drogas Me usan a mí Ese humito Tranquiliza Y relaja Mis nervios Cuando algo Me estresa Y aunque me acabe La sierra Seguiré quemando Esa hierbita buena Y hasta que se acabe La sierra Pariente Y saque La paca Este viejo Mañoso Soy más mañoso Que viejo Más peligroso Que el diablo Me han balaseado Los guachos En la sierra De Durango Con un traguito De whisky Se me bajó El susto Y le seguí peleando Después me forjé Un cigarro Lo prendí En el monte Pa' seguir bloqueando Ocho días A la semana Veintisiete horas Al día Cuatrocientos días Al año En la noche En la noche Y en el día Traigo el cuerpo Acelerado El cerebro Bloqueado Y el cuerno Bien pilas El sueño Me tiene miedo Me activo En caliente Con la luz Del día Y es que yo no uso La droga Las drogas Me usan A mí Ese humito Tranquiliza Y relaja Mis nervios Cuando algo Me estresa Y aunque me acabe La sierra Seguiré quemando Esa hierbita buena Y seguimos La borrachera Pariente De la Culiacán Sinaloa Viejo Música 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 ¿Y qué te imaginaste? Que si te ibas Acababas con mi vida Que para mí No existía otra salida Y que esta herida Jamás se sanaría Que vaya la sorpresa Cuando te enteras Que alguien más Está conmigo Y que ya no Somos solo amigos Que yo la amo Y que tú estás En el olvido Música Música Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva a su vida Que sin mi presencia Ya no encuentras salida Música Que si quiero Me lo pides De rodillas Música Música Pues sigues siendo tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara Con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos El amor Música Y sin rencores Pero ya no mi amor Ya no vuelvo Aquí Aquí soy muy feliz Música Música Y que ya no Somos solo amigos Música Que yo la amo Y que tú estás En el olvido Música Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva a su vida Música Que sin mi presencia Ya no encuentras salida Música Que si quiero Me lo pides Música Música Pues sigues siendo tú Música La que decía Que esto no dolía Música La que en mi cara Con burlas se reía Música Lo siento mi amor Pero el papel cambió Música Ya no me acuerdo Ni que hicimos El amor Música Música Música